11.31 minutos La actual temperatura en la ciudad de Veradero es de 24 grados y la humedad del 57% Que hermosa mañana, realmente Preciosa Preciosa, no podíamos tener un día tan... Mejor imposible Chicos, yo necesitaría si después me pueden prender el aire acondicionado porque a veces está empezando a hacer calor Así que... No, bueno, pero me la dejo igual porque es para hacer facha ¿Entendés? En radio Claro, bueno, no importa No, pero no tiene pila Entonces, por favor, traten de solucionarme el problema del aire acondicionado para prenderme un poquito Les cuento algo que se olvidaron recién Max y Rodrigo de decir Que todo aquel que se suscriba a fin de año va a participar de un sorteo de un automóvil Renault Quil 0 km Que se va a sortear en diciembre Y si suscribís a un amigo tenés una chance doble de llevar tercero kilómetro 011 15 70 30 41 09 para comunicarte con Renault Bueno, él nos escribió durante la semana y me dice ¿Podré ir a la radio a difundir un espacio que tiene que ver con lo que viene desarrollando? Que es las murgas aquí en Baradero Y le dijimos, pero cómo no, con todo gusto Porque la murga Un proyecto que obviamente tiene que ver con las escuelas primarias Y que además estará muy ligado a lo que va a ser la fiesta de la primavera Sobre todo mañana sábado que van a estar las batucadas, las batucaditas, las carrozas y demás Matías, buen día, ¿cómo te va? Buen día Danilo, buen día a la audiencia Vos estás con el grupo de murgas de Baradero, ¿no? Hace años quedamos un taller de murga con mi mujer Y bueno, con el tiempo ya tomó entidad propia y se transformó en la murga de Baradero Mirá que bien, ¿cuántos son? El año pasado en el desfile éramos 6, este año somos más de 15 ¡Qué bárbaro! Un montón, se sumaron un montón ¿Y dónde ensayan? En el anfiteatro En el anfiteatro En la casa de la mujer, en el SIC también, damos el taller ¿Y de todas las edades participan? En realidad, sí y no Porque a los más chiquititos les gusta mucho cuando escuchan el bombo y bailan y qué sé yo Pero por más que les explique los pasos que se tienen que hacer para la murga Son más de copiar que de recibir las directivas, por así decirlo Pero sí, es libre Pueden bailar desde chiquititos hasta abuelos de 80 años ¡Qué bien! ¿Y es gratuito el taller? Gratuito, sí, siempre fue gratuito ¿Qué día se dicta, Matías? Estamos los jueves a las 2 de la tarde en el SIC A partir del próximo jueves estamos a las 5 de la tarde 5 y media de la tarde en la casa de la mujer, de 5 y media a 7 Y bueno, el domingo ensaya la murga ya con toques de percusión y baile mucho más avanzado Entonces, todos los que se quieran sumar a la murga los invitamos a los jueves ¿Es paralelo el baile con la percusión? ¿O cómo es? No, son amigos, van de la mano Sin la percu no se puede bailar Y tocamos nosotros para que puedan bailar Y de los que participan también, digo, también les enseñan a tocar Sí, 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 sí Sí, de hecho estuvimos, lanzamos el proyecto de murga en las primarias Hablamos con Walter Mandel Le encantó la idea Puntualmente era más que nada O sea, llevarlo a las escuelas Claro, que los chicos, porque lo vemos todos los años Que quieren hacer lo mejor posible Y nosotros sabíamos Como que le falta una coordinación, ¿no? Sabíamos que podíamos enriquecer todo lo que encierra en sí la fiesta de la primavera Entonces lo aceptaron con brazos abiertos Estuvimos con 6 escuelas Y logramos que tengan mucho mejor ritmo a la hora de tocar los instrumentos Y en el baile, o mañana lo van a ver, se van a caer de espalda Está buenísimo lo que hicieron Qué bárbaro ¿La vestimenta, todo, todo ustedes? No, la vestimenta no Porque como está la cosa en el país Si le pedís que te compren la ropa Muchos no la iban a poder hacer Entonces dijimos La murga no quiere que los padres se pongan en gasto Así que no le pedimos nada Van ahí los vaguitos con su ropa de egresado y ya está Mirá que bien Que brillen por lo que hacen y no por lo que tengan puesto Exactamente O sea que una de las particularidades que va a tener mañana la fiesta Va a ser que va a estar la murga ahí representada Abrimos la fiesta Abrimos la fiesta nosotros como murga Y después vamos a juntar a las 6 escuelas con las que estuvimos trabajando Todas estas mañanas Hace 3 meses que estamos yendo a todas las escuelas Y lo vamos a juntar a todos Y la murga va a tocar para que ellos bailen Se va a ver una especie de fusión Una unión de todos los nenitos Que están egresando también Bailando todos juntos Que no se vio nunca acá en Baradero Aprovechá también para invitar Para que se inscriban a los que quieran ir al taller Sí, sí, sí En Cultura pueden acercarse En cualquier momento del día Por la tarde Están también ahí Inscribiendo Así que pueden hacerlo Ellos tienen todos los datos Que van a saber decir en qué horario Y en dónde lo damos Claro, para que le quede por ahí cerca de la casa Los chicos Los grandes Lo hicimos también en dos puntos Que son bastante diferenciados Claro Para que no sean distancia El sí que está por allá Arriba Exacto Y en la casa de la mujer Cosa que si te queda cerca Alguno de los dos Puedan aprovechar Matías Incluso para los que ahora Te estén escuchando Y le genera esa curiosidad De saber Bueno Mañana van a tener ahí La demostración en vivo y en directo Mañana la murga va a salir Mejor que nunca te diría Porque logramos que todos los integrantes Se puedan vestir Como se deben de vestir los murgueros Ropas propias nuestras Muchos apliques Mucho brillo Tenemos más percusionistas que el año pasado Estamos sonando re bien Y los murgueros están bailando muy bien Así que de nuestra parte Sabemos que vamos a dar un lindo show Es muy disfrutable Los que no nos conocen Van a tener la chance mañana De vernos dos veces Y los que ya nos conocen Nos van a ver más potenciados que antes Todo el éxito para mañana Muchas gracias Y bueno Adelante con el taller Ojalá vuelvas y nos digas No sabes la cantidad De que se inscribieron Así será Es una linda manera también De aprender y conocer un poco más Sobre este mundo de la murga Por supuesto que sí Pensemos que la murga También tiene una esencia histórica Estamos hablando De que fue uno de los primeros ritmos Sobre todo en toda esta parte Tiene también una historia en sí En lo que eso encierra Así que muy bueno Gracias por haber venido Muchas gracias Por el espacio Mañana no se olviden Cuando ustedes los vean ahí Abriendo la fiesta de la primavera Va a estar Matías Con todo su grupo Presentando la murga de Barbero Todo lo que pasa en la ciudad Se escucha en Contacto directo Con Danilo Galeana En tu radio Ahora el momento De mensajes comerciales Volvemos en instantes Seguí en tu radio Las 24 horas Solo lo que te gusta Orgullosamente varaderense Llega a tu hogar La pureza del agua nuestra Sin arsénico Baja en sodio Potabilizada para vos Porque es nuestra Porque es tuya Porque es mía Agua mía Agua pura en botellones Pedila al 486000 O por mensajes Al 15479755 Además Aguas saborizadas De la Fundación Favaloro Y soda descartable Agua mía Polanios 2265 Agua mía El agua pura De nuestro pueblo 25 años Del centro tradicionalista El penacho De Ineo Portela Este 30 de septiembre Grande fila y jineteada Cuatro tropillas 54 montas Tati Jiménez En el centinela de Cugat Y Gervasio Lenón En el comodín de Somoano Cuatro